Hola, yo soy Gladys García y hoy, en esta meditación, voy a guiarte a conectar con lo más interno y sutil de ti, con tu sabiduría interna, con tu yo superior. El yo superior no es más que esa parte de nosotros que usualmente no reconocemos en nuestro día a día, porque lo externo nos absorbe en atención. Conectar con tu yo superior te dará la guía que necesitas en este momento de tu vida. Practica esta conexión a diario o cuando lo necesites y reconocerás cuando tu yo superior te está guiando. Para meditar, te recomiendo estar sentado, sentada, con la espalda recta y mentón paralelo al piso. Es importante sentirnos cómodos en la posición. Ahora te invito a cerrar los ojos, observar tu respiración. Siente como ese aire entra a tus pulmones y al exhalar conecta con tu cuerpo físico tranquilamente. Continúa inhalando y exhalando mientras relajas todo tu cuerpo. Inhala profundo y exhala lentamente por tu boca. Relaja tu rostro, suelta la mordida. Una vez más, inhala profundo y exhala lentamente. Relaja el abdomen, las piernas, los pies. Relaja el abdomen, las piernas, los pies. Inhalando y exhalando profundamente. Siente la tranquilidad de este momento, del aquí y ahora. Respira a tu ritmo tranquilamente, agradeciendo este momento de relajación y preparación. Con el poder de tu imaginación vas a visualizar una luz dorada que entra por tu cabeza y comienza a viajar por tu columna vertebral. Esta luz sube y baja, se mantiene siempre en movimiento. Enfócate en esta luz dorada y mantén esta visualización por varios segundos. Manteniendo esa luz por toda tu columna, subiendo y bajando. Ahora vas a visualizar cómo un diamante violeta se activa internamente en el centro de tu cabeza. El diamante hermoso comienza a enviar una luz hacia tu entrecejo, a tu frente. Envía la luz violeta hacia allá. Recuerda que todas las luces se mantienen en movimiento. Enfoca y siente esa energía en tu entrecejo mientras escuchas los sonidos. Con el poder de tu mente vas a visualizarte a ti mismo, sentado, sentada, adentro del diamante violeta. Y desde ese punto logras visualizar el triángulo entrecejo-corazón. Visualiza diamante entrecejo-corazón-diamante. Ahora es el momento donde comienzas a subir por la luz dorada hacia la corona en tu cabeza. Sube lentamente impregnándote de esa luz dorada. Subes y subes hasta llegar a unos 60 centímetros por encima de tu cabeza. Y ahí sigues subiendo lentamente por el canal de luz dorada que viene del cosmos. En este momento te detienes al encontrar una esfera blanca en movimiento. Entras en ella y desde ahí puedes observar todo tu ser. Desde arriba hacia abajo. Ves tu cabeza por donde entra esa luz dorada y ves el triángulo violeta entrecejo-corazón. Y así todo tu cuerpo físico. Escucha los sonidos mientras visualizas todo tu ser desde la esfera blanca. Este ser maravilloso que está en la esfera. Es realmente tu yo superior. El que contiene toda la sabiduría que has acumulado en tu espíritu. Conecta con este ser. Con esta grandiosa parte de tu ser. Siente su conexión. Su alta vibración. Es el momento de dejarte llevar por esta conexión con tu yo superior. Abre tu mente y tu conciencia a recibir la información que hoy necesitas. Fluye. No juzgues. Solo observa qué imágenes, qué colores, qué sensaciones, palabras llegan a ti. Lo que sea que llegue durante esta conexión es perfecto. Recuerda, no juzgues. Estás vibrando alto en este gran momento de conexión con tu yo superior. Siente la paz, la armonía y equilibrio plenos en esta conexión. Puedes hacer una pregunta en particular si así lo deseas. Y continúa en recepción abierta. Observando. Sintiendo. Percibiendo. Sintiendo. Amén. Recuerda la esfera blanca, la del gran poder integrador. La información que te llega proviene de tu yo superior y ha bajado por el triángulo violeta donde se interpreta y se concientiza en ti. Es el momento de visualizarte en la esfera mirando hacia arriba, hacia el universo. En agradecimiento conecta con el cosmos, con Dios, con la divinidad y agradece. Ahora miras hacia abajo a tu cuerpo en total agradecimiento. Estás en vibración de la sabiduría del amor abundante e infinito del universo. Escucha los sonidos y siente tu alta vibración. Ahí, sintiendo todo este estado vibracional pleno, estás percibiendo siendo uno con la fuente divina, uno con tu yo superior, con el universo. Es el momento de desplegar toda la luz blanca de la esfera hacia abajo en todo tu cuerpo. Mientras que tu cuerpo se llena de la luz blanca, de la abundancia infinita del universo, vas transformando cualquier baja vibración de pensamientos, de enfermedad, de emociones. Se transforman a vibraciones positivas, llenas de vitalidad, pensamientos de amor, salud plena e infinita. Emociones de energía absoluta de amor. Ahora todo el canal de conexión con tu yo superior y con la fuente divina están conectados contigo, transmutando tus células y dándote la información que necesitas ahora mismo. Siente la plenitud y la armonía de esta conexión hermosa. Desde ahora sabes que todo lo que suceda está en resonancia con la sabiduría de tu yo superior. Ya conoces cómo es estar conectado con esa parte de ti. Ahora agradece con todo tu amor y comienza a bajar desde la burbuja blanca, la esfera blanca, hasta este momento actual, presente, de esta dimensión humana. Baja, baja y baja con la paz y tranquilidad que se queda en ti. Después de esta experiencia divina. Ahora te invito a volver poco a poco a tomar conciencia de tu cuerpo físico. Toma el tiempo que necesites antes de abrir tus ojos. Y poco a poco vuelve aquí, a este ahora, recordando que siempre puedes volver a esta conexión con tu yo superior. A hacer preguntas y recordar que esta sabiduría es parte de ti. Namasté. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!